Música Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, no quieren no, ponen los cinco piedras hundo recuperando palitos corriendo a lo bobo Porque si es un rock and roll, no, 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 músculo mojado No, 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 no quiso algún fuego, aquí hay algún fallito que se haya un pelo Porque este es su rock and roll